Juro que esa noche no imaginé lo que pasaría Que entre toda la gente yo vi que me viste, qué suerte la mía Estabas tú, con esa carita linda que tienes tú Te sacaron mamacita de Hollywood Y ahora estamos aquí sin poder resistir, no Yo te canto pa' que tú me bailes Tú me bailas pa' que yo te cante Yo no sé si me jodí, ¿para qué te voy a mentir? Si en tu mano ya caía Parcerita que me tiene loco Cuando dice vamos poco a poco Yo no sé si me jodí, ¿para qué te voy a mentir? Si en tu mano ya caía Ya caí, no me resisto, no me importa, te lo digo Si es contigo volvería a caer Te buscaría si volviera a nacer Ya tú eres mía, pase lo que pase Lo que quieras, mi amor, te lo tengo Solo pide que yo me lo invento Si tú quieres amor, te lo tengo Solo pídeme Que te cante pa' que tú me bailes Tú me bailas pa' que yo te cante Yo no sé si me jodí, ¿para qué te voy a mentir? Si en tu mano ya caía Parcerita que me tiene loco Cuando dice vamos poco a poco Yo no sé si me jodí, ¿para qué te voy a mentir? Si en tu mano ya caía Journey